Chancarera, con un poco de clarita, baila cualquiera Siente sangre emborrachada, un alma que tiene confianza Alcanza para el papá, remata la pena No hay vida para esta noche, mientras haya Chancarera Y grita en colección de vida que quiera Que tan solo va a bailar, la junta insiste Chancarera Con un poco de tierrita, baila cualquiera Hay para todos los gustos, te emocionas, te enamoras Y cuando lo escuchas lejos, mucho te lloras La sangre de la guitarra, mi alma nos añade La combinación perfecta sobre las puertas Que tan solo va a bailar, la junta insiste Chancarera Sea así que sea doble, en el corazón que tuve Como si fuera un agua, el pecho de tuve Vente el sol para bailar, la junta insiste Chancarera Con un poco de tierrita, baila cualquiera Que tan solo va a bailar, la junta insiste Chancarera